El poeta, periodista y diplomático nicaragüense Rubén Darío, considerado máximo representante del modernismo literario en lengua española y el lírico que ha tenido mayor influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. Hoy, de sus cuentos, leeremos Sor Filomena. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que te guste. Sor Filomena. Amor divino. Un cuento de Rubén Darío. —Ya está hecho por todos los diablos —rugió el obeso empresario, dirigiéndose a la mesita de mármol en que el pobre Tenorio ahogaba su amargura en la onda de ópalo de un vaso de ajenjo. —El empresario. Ese famoso Krau. ¿No conocéis la celebridad de su soberbia nariz, un verdadero dique de coral hornado de rubio alcohólico? El empresario pidió el suyo con poca agua. Luego secó el sudor de su frente y, dando un puñetazo que hizo temblar la bandeja y los vasos, soltó la lengua. —Sabes, Barlet, estuve en toda la ceremonia. Lo he presenciado todo. Si te he de decir la verdad, fue una cosa conmovedora. No estamos hechos de hierro. Le contó lo que había visto. A la linda niña, la joya de la troupe, tomar el velo, sepultar su belleza en el monasterio, profesar, con todo su vestido oscuro de religiosa, la vela de cera en la mano blanca. Después los comentarios de la gente. —Una cómica monja. A otro perro con ese hueso. Barlet, el enamorado romántico, veía a lo alto y bebía a pequeños sorbos. Eglantina Charmart, mimada del público de París, había sido contratada para una tournée por los países de América Bella. Suavemente Bella tenía una dulce voz del ruiseñor. Un cronista la bautizó en una ocasión con el fílico nombre de Filomena. Tenía los cabellos un tanto oscuros, y cuando se desataban en las escenas agitadas, hacía con gracia propia, para recogérselos, el mismo encantado movimiento de la Rechenberg. Entró en el teatro por la pasión del arte. Hija de un comerciante, bordeles que la adoraba y la mimaba. Un buen día. El excelente señor, después del tiempo de conservatorio, la condujo él mismo al estreno. Tímida y adorable, estuvo una victoria espléndida. ¿Quién nos recuerda la locura que despertó en todos cuando la vimos arrullar? Incomparable Mignon. Festejada por todos, y rastas pudo, raro temperamento, extraña alma, conservarse virtuosa, en medio de las ondas del escándalo y lujuria que, a la continua pasan sobre eso que se lleva en gráfica y casta de signación de carne de tablas. Siguió una carrera de gloria y provecho. Su nombre se hizo popular. Las noches de representación le aguardaba su madre para conducirla a la casa. Su reputación se conservaba intacta. Jamás Gil Blas se ocupó de ella con reticencia o alusiones que indicasen algo vedado. Nadie sabía que la aplaudía eglantina favoreciese ningún fervir adorador, siquiera por la tierna flor de una promesa, de una esperanza. Almita angelical encerrada en la más tentadora estatua de rosado mármol. Era ella una soñadora del divino país de la armonía. ¿Amor? Sí, sentía el impulso de amor. Su sangre virginal y ardiente la inundaba el rostro con su fuego, pero el príncipe de sus sueños no había llegado y en espera de él desteñaba con impasibilidad las galanterías fútiles, devastidores y las misivas estúpidas de los cresos golosos. Allá en el fondo de su alma le cantaba un pájaro invisible una canción, vaga como un anhelo de juventud, delicada como un fresco ramillete de flores nuevas. Y cuando era ella la que cantaba, ponía en su voz el trino del ave de su alma, y así era como una musa, como la encarnación de un ideal soñado y entrevisto, y de sus labios altiminutos y rojos, caían a gotas armónicas, trémulos cristalinos, arpegios florecidos del mediodía, las amables músicas de los grandes maestros, a los cuales ella agregaba la delicia de su íntimo tesoro. Juntaba también a sus delectaciones de artista profundos de los arrobamientos místicos. Era devota. ¿Pero no estáis escribiendo algo de una cómica? Era devota. No cantaba nunca sin encomendarse a la virgencita de la cabecera de su cama, una virgencita de primera comunión. Y con la misma voz con que conmovía a los públicos y ponía el estremecimiento de su fuerza mágica sobre los palcos y plateas, interpretando la variada sinfonía de los amores profanos, lanzaba, en los coros de ciertas iglesias, la sagrada lluvia sonora de las notas de la música religiosa, interpretando también los deliquios del infinito amor divino. Y así su espíritu, que vagaba entre las rocas terrenales como una mariposa de virtud, iba a cortar con las vírgenes del paraíso las margaritas celestes que perfumaban los senderos de luz por donde yerran, poseídas de la felicidad eterna, las inmortales almas de los bienaventurados. Ella cantaba entonces con todo su corazón, haciendo vibrar su voz de ruiseñor en medio de la tempestad gloriosa del órgano. Y su lengua se regocijaba con las alabanzas a la reina María Santísima y al dulce príncipe Jesús. Pero un día llegó el amado de su ensueño, el cual era su primo y se llamaba el capitán Pablo. Entonces comenzó el idilio. El viejo Bordolés lo aprobaba todo, y el señor capitán pudo vanagloriarse de haber desflorado con un beso triunfante la casta frente de Liz de la primaveral Eglantina. Ella fabricó inmediatamente dos castillos en el aire con el poder de su gentil cabecita. Primero, aceptaría la contrata que, desde hacía tiempo, le proponía el obeso y conocido Krau para una turné en América. Segundo, a su vuelta ya rica, se casaría. Concertada la boda en Glantina, firmó la célebre contrata con gran acontecimiento de Krau, que en el día del arreglo presentó más opulenta y encendida su formidable nariz. ¡Qué negocio! ¡Qué viaje triunfal! Y en la imaginación veía caer el diluvio de oro del río de Buenos Aires, de Santiago, de México, de Nueva York y de La Habana. También firmó contrato Barlet, ese tenorcito que, a pesar de su buena voz, tiene la desgracia de ser muy antipático por gastar en su persona demasiados cosméticos y brillantinas. Y Barlet, por todos los diablos, se enamoró de ella. Ella, a pesar de las insinuaciones de Krau en favor del tenor, pagaba su pasión con las más crueles burlas. Burlas en el amor, mal hecho. En los buenos días de la Provenza del siglo XVIII habría merecido versos severos del poeta lírico Fabre de Sus, en público y desventurado y malherido adorador. Eglantina llevaba en su corazón la imagen del capitán. Por la noche, al acostarse, rezaba por él. Le encomendaban sus oraciones y a él enviaba su amor con el pensamiento. El primer castillo aéreo empezaba a solidificarse. En Río de Janeiro ganó la diva crecida Sumas. El día de su beneficio recogió una cestilla de diamantes. El emperador Don Pedro le envió un imperial solitario. En Montevideo, en Buenos Aires, en Lima, fue para la deliciosa Mignón la inacabable fiesta de las flores y del oro. Entretanto, Barlet desafinaba de amor y más de una vez se inició en su contra la más estupenda silba. Pasaron meses. En víspera de regresar, Kraut recibió propuestas excelentes de Santiago de Chile y se encaminó para allá con su compañía. Eglantina estaba radiante de gozo. Pronto volvería a Francia y entonces... Más, un día después de leer una carta de París, al concluir la temporada del municipal, la diva se quedó pálida, pálida, pálida. Allá en la tierra de porcelana y del opio, en el horrible Tonkin había muerto el capitán. El segundo castillo aéreo se había venido al suelo, rompiendo en su fracaso la ilusión más amada de la triste alma angelical. Esa noche había que hacer Mignón, la querida obra favorita que tenía que cantar Eglantina, con su áurea voz arrebatadora. Y cantó, y nunca hay con mayor encanto y ternura. En sus labios temblaba la balada lánguida de la despedida, el gemido de todas las tristezas, la cantiga doliente de todas las desesperanzas. Y en el fondo de su ser, ella, la rosa de París, sabía que no tenía ya amores e ilusiones de la tierra, y que solamente hallaría consuelo en la reina María Santa y en el dulce príncipe Jesús. Santiago estaba asombrado. La prensa hacía comentarios. El viejo bordelés, que había acompañado a su hija, lloraba preparando sus baules. Adiós, mi buena Eglantina. Y en el coro del monasterio estaba la fiesta, el órgano, porque sus notas iban a acompañar la música argentina de la garganta de la monja. Un ruiseñor en el convento. Una verdadera sorfilomena. Y ahora, caballeros, os pido que no sonríais delante de la verdad. Fin 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 Fin